qué amorros pues el día de hoy traemos al señor doctor profesor isaac sale en la carta que salió la anterior tiene una carta especial que salió hace tiempo y la carta es muy buena era muy muy buena pero no pude hacer la review porque obviamente el jugador era era caro ahora con esta con esta mejora era el future stars el 86 el future stars era muy bueno ahora con esta carta que es gratuita hay una mejora bastante considerable en cuanto a la carta de el feature stars y en teoría debería de ir bien por cuestiones de química voy a darle motor para que el jugador se sienta lo más ágil y usable posible pero es una buena liga pero pésima 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 nacionalidad sale ibrahimovic o algunos iconos podrían ser pero está limitado elevado abajo muy buena para un delantero derecho 4-5 en teoría es meta simplemente por el hecho de ser alto puede llegar a tener problemas el jugador tiene buen ritmo buenos tiros pase decente 89 de pase corto más el 82 de efecto es muy muy bueno tiene un regate bastante decente reacciones y con postura muy buenas y tiene energía bastante utilizable es un jugador que en teoría va a poder tirar con cualquiera de las dos piernas va a poder correr va a aguantar durante todo el tiempo y encima va a poder cabecear entonces por arriba también puede ser alguna alguna opción rasgos del jugador tiene tiro con pie exterior no está mal no está nada mal pero me hubiera gustado que hubiera tenido el otro el de tiro colocado y que hubiera sido meta sale ahora recuerdo que el jugador era muy bueno pero no sé qué tan usable es porque nunca lo utilice vamos a utilizar este en teoría es bastante sencillo de hacer dale vamos a probar con él y ahorita regreso ok el jugador va a estar utilizando como hoy no el jugador lo vamos a estar utilizando como delantero solamente no no que es esta carta el jugador se mueve muy bien aquí no sé por qué se mete la línea defensiva si lo que necesito es que cubra el espacio de adelante pero bueno ya va para adelante ok yo lo que veo es un jugador que si bien es ágil para su altura es muy ágil ok me agrada cómo se siente el jugador y lo vamos a buscar a ver si lo podemos encontrar el jugador se mueve hacia atrás si se abre el espacio ok ahí recibe hace movimiento ok la curva estuvo bastante bien pero obviamente no tiene el tristetero colocado pero estuvo bastante bien el movimiento entre el espacio en buena carrera o sea es rápido un pase ok es rápido se mueve bien tiene tiro bastante decente es cierto quizás te saca un poco de de mueva un poco el piso el hecho de que por su altura a veces la animación se va a ver un poco tosca pero el jugador si es el movimiento y recalco no sé si sea el gameplay o qué onda pero el jugador está bien y recibe el balón muy buen tiro muy buen tiro me sorprende esta carta porque digo yo vi o yo alcancé a toparme la de la de future stars en division rival si el jugador era bastante bueno pero no es lo mismo ver que gire que se mueva o que realice alguna carrera o que corra a probarlo tú y este jugador está bastante bien buena carrera vamos a ver si el gana el centro ese centro estuvo bien la definición estuvo mal pero siento que tuvo más que ver como como le tiene salen no tanto con el jugador que si era clarísima esa buen pase ese fue un pase largo no fue un pase corto y quise pasársela a isaac y se la dio el otro pero bueno si tiene salto si se nota y si se nota que el jugador trata de buscar el balón entonces vamos a ver si lo podemos encontrar aquí ok buen movimiento buen acercamiento al balón ese es otro detalle no es lo mismo que tenga buen salto a que el jugador pueda esté pueda ir por el balón no les ha pasado que de repente hay un balón elevado y sus jugadores en vez de ir por ese balón se mueven hacia otro lado o no alcanzan este jugador veo que si por lo menos llega al balón o que busca ir por el balón el jugador quizás ahorita se ve un poco extraño sobre cómo realiza ciertas carreras porque el jugador como tal tiene la instrucción de apoyar la defensa esa es su instrucción de bajar bajar y apoyar la defensa por eso no ven que el jugador realice tantos movimientos este rápidos hacia arriba en el segundo tiempo si voy a utilizarlo en una formación más ofensiva en la cual ya no va a tener esa instrucción de bajar y el jugador en teoría debería de ser más ofensivo de ser estar más apto para para la para atacar ok morros entonces para este segundo tiempo el jugador lo voy a utilizar como un delantero va a estar al lado ya no va a estar como único delantero va a estar con félix vamos a ver qué tal va ahí pero ya la 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 formación ya es más ofensiva o sea que ya tendría un poquito más de habilidad de libertad para para realizar los los ataques muy bueno buena carrera buen movimiento ahí quizás me falló un poco porque no estoy acostumbrado a utilizar jugadores de 5 de estrellas pero pero el jugador se mueve muy bien la zancada se ve larga o sea el jugador no se ve ágil corriendo porque no hace abrazadas muy cortita pero el jugador se nota sale me da me da cierto aire se han visto correr a usain bolt me da cierto aire como él el espacio si entra ok le ganan el balón si le ganan el balón pero gana por cuerpo y ahí es por el mío pero cheque en minutos 64 el jugador tiene un poquito menos de tiene más de un de dos tercios de energía igual despacio pero largo no estuvo mal no estuvo mal quizás quizás el portero cerró bien el espacio pero creo que el tiro estuvo bien me hubiera gustado que entrar a probar aunque la presión es buena me gusta como como la agilidad del jugador se nota para incluso seguir seguir este seguir el balón el jugador realiza la carrera dentro y ahí hay fallo el centro chequen dónde va en medio y cómo va realizando el seguimiento y aquí lo agarramos en medio suelta el balón no está bien está bien el centro pero el pase perdón y el jugador busca constantemente regresar a su posición la inteligencia artificial de este jugador ofensivamente es muy buena también llegó a bajar porque sigue a pesar de ser una una formación un poco más ofensiva y en las instrucciones están orientadas más a la ofensiva el jugador tiene todavía la instrucción de apoyar la defensa entonces si baja pero el jugador en cuanto el balón es posible lo busca este muy buena definición la carrera es un muy bien limón la definición el jugador busca constantemente regresar a la posición carrera corre pero largo no sé cómo que de repente no sé para tiros largos como que no sé si no sea lo suyo o por qué pero ya van dos veces que me queda mal recalcó no tiene el trade de tiro colocado pero no sé cómo que como que no me termina por convencer para tiros largos ok buena definición si el portero hubiera salido es hubiera sido ok morros un partido tres goles todos los goles fueron anotados por el recalco este partido se jugó en la quinta división sale de división rivales pero aún así creo que muestra realmente la capacidad del jugador sale el jugador a ser elevado o bajo el jugador va a gustar constantemente su posición o buscar el fondo sale o sea buscar la línea de atrás a lo que a lo que voy es la inteligencia artificial de este jugador es muy buena el jugador sabe cuándo posicionarse pegado a la línea defensiva y cuando realizar las carreras creo que a pesar de eso no va a ser tan difícil va a ser no va a ser tan fácil que lo encuentro allí es en una posición adelantada pero obviamente por estadística en algún momento la va a terminar cometiendo algún error pero me gusta mucho la altura no le afecta no le afecta para nada el hecho de que sea 4 de pie débil 5 de pie débil y 4 de movimientos habiles lo hace muy utilizable además la manera en cómo se mueve la manera en cómo define la energía el hecho de que tenga 88 de energía precisamente porque tiene una inteligencia artificial decente o muy buena como lo vi yo el jugador no realiza carreras innecesarias por lo tanto no vas a subir tanto con la energía si eres de los jugadores que constantemente hace correr los delanteros o les da instrucción manual de realizar la carrera y soltar el balón probablemente si tengas un poco de problemas porque la energía en teoría es baja para el para los estándares del último ofrecio pero el jugador es bastante bastante bueno de hecho yo podría decir que es meta sería completamente meta si el jugador tuviera el de ti el trade de tiro colocado pero creo que es bastante utilizable sale si puedes podríamos decir que es es casi casi meta pero es muy bueno lo único que daña este jugador obviamente es la nacionalidad va a ser difícil darle darle química si no tienen iconos y si no tienen jugadores de la liga de la liga santander yo afortunadamente tengo mi plantilla de la santander la plantilla que estoy ocupando es una parte es santander y otra parte es este o como la pienso utilizar para 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 puy champions es una parte santander y la otra parte totalmente portugueses y ahí estarían estos dos juntos entonces no tendría ningún problema creo que es una muy muy buena carta para lo que están lo que lo que están pidiendo es bastante accesible recalco lo único que lo puede dañar es su nacionalidad pero es un jugador bastante bueno que creo yo que deberían de hacerse si no si no fuera para titular aunque sea para para este para revulsivo o para sustituto el jugador creo que les va a caer muy muy bien a su plantilla independientemente de la plantilla que tenga entonces sí o sí tienen que hacerse dale chicos muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya servido para saber si hacerse o no al jugador yo lo recomiendo está bastante 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 utilizable es meta yo creo yo no al 100% pero sí podría decirse que un 90 y bueno sería todo nos vemos en el siguiente